Bienvenidos a Wadi Rum. Si no has visto el vídeo anterior, te recomiendo que lo mires antes de éste. También suscríbete si quieres, si no lo has hecho ya. Este valle desértico es patrimonio de la humanidad por su valor tanto natural como histórico, pues, entre otros muchos acontecimientos, aquí se refugió Sir Lawrence de Arabia, concretamente en esta cueva. Estamos aquí en la cueva de King Lawrence de Arabia y la verdad es que huele un poco mal, así que me voy a salir con nuestro amigo. La verdad es que esto está súper, súper bonito. Que ha venido el otro colega. Siguiente parada, la roca Z y la tienda de los beduinos. Mirad la Tierra, totalmente, totalmente el planeta Marte, el planeta rojo. Con basuras, eso no está en Marte de momento. Pero mirad, mirad qué maravilla. Ahí está la famosa roca Z. La tienda de los beduinos también. A ver, voy a poner la cámara aquí. Uf, las moscas. Pues aquí estamos en el desierto de Wadi Rum. La verdad es que está bastante guay. Esta es la roca Z que llaman, detrás de mí. Y la verdad es que es amazing. Mirad. Voy a girar la cámara para que veáis la inmensidad. Immensity. ¿Sí o no? Aquí no hay nadie. Y la verdad, ahora que lo veo, ver de lejos la cámara, la GoPro, ahí con el trípode, ahí en medio del desierto rojo, me recuerda a, pues eso, a las fotos de los rovers en Marte, ¿no? Las camaritas, esos robots que mandan, ahí en medio de la nada, una cosita pequeña ahí, me recuerda un poco. Obviamente, salvando las distancias. Pero la verdad es que yo me he puesto esto, que no hace falta, pero es que yo necesito como una escafandra, ¿no? Por lo de que no hay oxígeno a diferente atmósfera, ¿no? En Marte es así, no hay magnetosfera. Bueno, pues estamos aquí en la roca seta y nada, es una formación rocosa característica de aquí, dicen. Y estamos aquí, pues en el desierto de Wadi Rum. Ahora vamos a Wadi Rum. Vamos a tomar un té aquí, en una tienda de los beduinos. Y a ver cómo sigue este trayecto. Vuelvo a decir que este lugar es stunning, que llaman. Y nada. Bueno, pues ya he encontrado el sitio para mear, así que ahora vamos a tomarnos el té. Espero que no me hagan pagar. Se supone que es hospitality. Aunque luego me ha dicho que igual tengo que dar un dinar o medio dinar. Pero no sé, ya he pagado bastante por la exclusión, ¿no? Yo creo que ya va bien. Hospitality. La tienda es una tienda en los dos sentidos, en el de Jaima y en el de negocio, como podéis ver por todas las cosas que venden. Como veis, a la derecha, el horno es un bidón de gasoil. Los alemanes se van con su beduino. Me dispongo a probar el famoso té beduino y a dar mi veredicto. Estoy ahí un ratillo más hasta que me salgo a dar un último paseo por la zona. Pues eso, ya nos hemos tomado el té con los beduinos. Y bien, muy bueno. No he pagado nada, menos mal, porque ya lo que faltaba. Y la excursión esta... ¡Uff, las moscas! Mira, no sé si se aprecia en la cámara, pero allá abajo hay unos coches. La verdad es que aquí la gente no tiene que llevar gafas, ¿no? Porque la gente aquí no mira de cerca. La gente aquí ve de lejos como las águilas. ¿Verdad que sí? Mirad qué lejanía. Marvellous. Wonderful. Pues veis, ahí está nuestro coche, el Toyota Chanka. Y lo hemos dejado ahí todo este rato con las puertas abiertas de par en par. Que aquí no hay nadie, ¿no? O sea, nadie va a robar. Pero imagínate que sí. A mí esto me recuerda, otra vez volviendo a las películas de Star Wars, cuando se deja la nave ahí y de repente vuelve y están ahí los beduinos de Star Wars, ¿sabes? Con las capuchas ahí desmantelando la nave. ¿Sabéis, no? Eso no me lo he imaginado, ¿no? Eso pasa en alguna película de esas. Pues eso me... Podría pasar aquí, ¿no? Imagínate que estoy ahí, tan tranquilo, estoy aquí tan tranquilo, grabando esto por el desierto. Y de repente volvemos y están ahí los beduinos, el primo de no sé quién, ahí desmantelando, robándome el pasaporte, mi equipaje, porque todo lo tengo ahí. ¡Míralo, míralo! Que va para allá. ¡Ay, madre, madre! A ver si va a ser verdad. ¡Ah, no, no! Que era el mío. ¡Calla, calla! Era mi beduino, que ha llevado ahí su pipa esa de la paz. ¡Ostras, ostras! Que se va. ¡Ah, ya no recogerme! Pues nada, vamos a subir a la chanca. Y esta ha sido mi aventura en el desierto de Wadi Rum. Lo recomiendo mucho. Yo he pasado una mañana entera aquí, pero hay gente que prefiere ir a la tarde. O incluso gente que hace noche. Es muy típico ir por la tarde para ver la puesta de sol. Pero lo bueno de ir por la mañana es que no te cruzas con casi nada. Ahí ya cada cual sus gustos. En cuanto al precio, Jordania es uno de los países más caros de la región, con lo que prepárate el bolsillo y regatea siempre. Ahora digo adiós al sur de Jordania y me dirijo hacia el norte. Así que un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!